¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. ¡Es realmente impresionante este estadio! ¡Te roba el aliento! ¡Señoras, señores! ¡Por allí abajo se acomodan todos! ¡El partido está por comenzar! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Live al fondo, leve al fondo! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Anotaron el primer gol del partido, pero eso no va a hacer que los rivales se entreguen. Ahora van a tener que jugar al máximo de sus posibilidades. ¡La aguantará! ¡Le pegó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Empató! ¡Empató! ¡Increíble! Momento apasionante del partido, amigas del fútbol! ¡Un tiro inolvidable desde afuera del área, lo dejó sin chances al arquero! Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Sigue el partido. El marcador igualado. Es lo mejor que le podía haber pasado. Cuando no encontrás el empate rápido, entras en la desesperación. ¡Sí, gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! Y con ese gol, recupera la ventaja. Es verdad, marcó el gol. No vamos a retarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. ¡Golazo! ¡Se rompe el empate! ¡Se es por el hito del encuentro! ¡Se la saca de encima! ¡Allí está quedándose con la pelota! ¡Linda corrida con el balón! ¡A ver qué hace ahora! ¡Messi! ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Intenta un pase al vacío. ¡Viva! Pase largo al hueco Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Impresionante Corrida Dentro el arco Palo, palo, palo El arquero estaba vencido Increíble Ahora saque de banda Jordi Alba Lindo espacio Encontró por ese lateral Uh, justito llega el corte Ahora saque de banda Viene el centro Sobre el área Aleja el peligro por ahora La resuelve Reventando esa pelota Avance y no lo pueden parar La abre al sector izquierdo Buen pase La saca fuerte hacia arriba Infracción falta Tiro libre Aleja el peligro Con ese despeje No hay nadie que lo marque Abre la defensa Con un paso entre líneas Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quito en el área Trata de hacerla individual Pero se la sacan El arquero la manda lejos Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Allí va Muy tranquilo Con la pelota Viquets Abre el juego Y lateraliza el ataque Vuvimos Es un pase Que rompe la defensa Impresionante Disparo Gol, gol, gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. Enorme panorama con gran ubicación para tomar ese rebote y mandarla adentro. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Ahora ganó. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. No sé si esta diferencia de dos goles es decisiva o no, teniendo en cuenta que todavía falta la mitad del partido. Lo que sí es seguro es que el rival va a tener que mejorar muchas cosas. Si quiere llegar como mínimo a un empate. Dos goles abajo. El equipo se retira muy preocupado al descanso. Pierden por 3 a 1. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Abre muy bien la defensa con este pase. Messi. Estabilita. Le va a pegar. Como lo perdonaron, se salvaron. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. Gran oportunidad. Suárez. Suárez. También defiende. Da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Ahí va. Oportunidad de Goy. Traba, lucha y gana el balón. Messi. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto. Metió el disparo. ¿A dónde le pegó este muchacho? Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Meta el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. La juega profunda. Enorme pelota. Enorme pelota. Ahí saque lateral. Traba abajo y se queda con la pelota. Falta infracción. Ahí, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! Ahí va el balón. Corta justo y de peca. ¡Gran pase! Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Es una falta clarita. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior. ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Barre con todo abajo. Corta el avance. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Messi. Va duro abajo con esa barrida. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Yo no defiendo el juego brusco. Para nada. Pero es entendible que los jugadores tengan que tomar decisiones como esas. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. ¡No! La agarró genial. La agarró genial. Aquí está. No lo pudo hacer. Pero la agarró muy bien de aire. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. Allí va el cabezazo. Fue un buen intento de cabeza. Pero no lo suficiente. La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que rematar incómodo. Se la saca de encima. La saca fuerte allá arriba. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Es un pase que rompe la defensa. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más. Va por abajo. Van deslejando el centro. Ganaron un tiro libre. ¡Qué peligrosísimo! Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. ¡Suárez, Suárez, Suárez, Suárez! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido final del encuentro. ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Goles, goles, goles! Alegría en el rostro de estos muchachos que nos regalaron una verdadera fiesta hoy. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? ¡Qué mejor forma de empezar!